Los árboles, dije, se parecen a mis abuelos. Mis abuelos son toda la naturaleza. O sea, todo en la naturaleza es un complemento. Todo lo que nos rodea en la naturaleza es complementario. Cada cosa tiene su necesidad. Para esto está. Las plantas, los árboles, las rocas, todo está hecho a propósito. Como si una mano mágica creó todo esto para tal cosa y tal cosa sirve para tal otra. Nosotros cuando nos vamos estamos alimentando otras criaturas, otras vidas que la naturaleza nos la anticipó anteriormente. ¿Hablas como si fueras un indio, un indio de mi país, de Argentina? ¿Y que no lo sos? La Argentina la quiero mucho porque tengo muchas esperanzas en la Argentina. La Argentina no es la Argentina que yo estoy viendo. Yo estoy viendo una Argentina, otra cosa, mucho más, no próspera, sino mucho más elevada espiritualmente. Mucho más seres humanos, mucho más valiosos. No tanto materialismo, sino mucho más amor. El amor, el amor es un poder enorme que no está desarrollado. Nunca el ser humano pudo desarrollar el amor. No lo pudo desarrollar. Es un poder enorme. Amar sin interés. Amar sin... ¿Por qué? Por sí nomás. Y no amar a determinadas personas o determinadas cosas porque te son útiles. Sino amar por el hecho de amar. Eso es un poder enorme. No solamente para los demás o para las demás criaturas vivas. Sino para uno mismo. Es como si uno abriera el pecho y decís, bueno, todo es mío. ¿Dónde pongo amor? Es todo mío. Yo amo a todo el mundo. Aprendí a amar a todo el mundo. Y te voy a decir algo más. Cuando era fotógrafo, me contrataban a sacar niños a domicilio. Los niños lloraban, no me querían. ¿Por qué? No sé. No era de... No merecía el amor de ellos. Ahora es distinto. Mario, te juro. Ahora un bebé en brazos de su mamá no me quita los ojos de encima. Niños de un año, un año y medio, caminando con la mamá, quitan los brazos de la mamá, vienen, me dan un beso a mí, que no me conocen. Eso, 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 eso es gratificante. Yo me doy cuenta que soy otra persona. En mí hay algo que está inspirando amor a los niños. Y los niños, y los niños son sensibles. Lo que nosotros hemos perdido sobre la marcha. Los niños lo tienen. Eso es lo que... A veces voy con un acompañero o una persona cualquiera, le digo, mira, mira este bebé cómo me va a mirar. La mamá se da vuelta y el bebé no me quita los ojos de encima. Igual, bueno. Me quieren. Y eso para mí es como una bendición, te juro. Te juro, es una bendición para mí. Ese es el cambio que yo estoy experimentando a través de ese sentir. A los que me odian, porque siempre en ese mundo tiene que haber de todo, lo bueno, lo malo. Bueno, los perdono. ¿Qué va a ser? No puedo ser, no puedo ser para todos la misma persona. Cada uno se ve, me ve según se ve a sí mismo. Claro. Yo veo a las personas con amor porque esas personas se merecen mi amor y a veces rebotan y a veces llegan. Y a veces sí. Esa es la fotografía. La fotografía del sentimiento. La cámara está aquí. Y los otros son elementos que utiliza uno para expresarse mejor, para que sea más fácil la expresión en los demás. Gracias, Mario. No, por favor. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Gracias. 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 Gracias.